Rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora se registran en la región del Maule. La inusual situación en el caso de San Javier ha ocasionado la caída de ramas y árboles alertando a los organismos de emergencia. Sí, cuando me levanté a abrir el local me di cuenta de que se había desprendido una rama del árbol y que se había caído la casa del vecino, o sea, la bandereta la verdad. Así que yo me encontré sin luz, fui allá a andar mis máquinas sin luz, ayer sin agua. Pero bueno, preocupado por el tema del viento, inusual en esta fecha. Por el tema de los incendios. Así que yo creo que esto va a seguir, si no para el viento, vamos a seguir teniendo este tema de cosas, de que las ramas se desprenden. Jornadas marcadas por la intensidad de la fuerza del viento desde las últimas horas del martes y que mantiene tanto a Seguridad Comunal como los equipos de las distribuidoras eléctricas en alerta. Hemos tenido que sacar desde un domicilio un lequiámbar que se cayó en Esmeralda provocando daño al interior de la vivienda y trabajando CG también en los sectores. Hubo una caída de árboles también en el sector de Luis Cruz Martínez, Angostura, lo cual al momento provocó que las copas de agua no se puedan estar llenando y la gente está sin agua potable, así que CG también está trabajando en el lugar. Y también en el sector de la Luma en Macri, donde cayó un álamo que solamente obstaculizó el tránsito de vehículos. El retiro de ramas y árboles se ha realizado en conjunto con la empresa encargada de aseo y ornato de la comuna, a lo que se agregan turnos permanentes por parte de Seguridad Comunal para enfrentar los siguientes días. Y nosotros como seguridad pública sí tenemos nuestros operadores como dos sierras que están uno durante la noche, pero nosotros de todas maneras cuando hay una situación así tenemos a nuestra gente en alerta y al llamado para estar durante el turno de la noche si es necesario y salir al terreno a cortar árboles y con la gente también de servicios comunitarios del municipio. Mientras que hasta el momento a nivel regional se registran cinco incendios de tipo forestal, siendo el más preocupante el que afectó a un sector contiguo a viviendas en Talca. La región del Mable se cuenta con fuertes vientos, que se obtuvan entre los 30 a 40 grados por hora y rachas de 50 en valles y costas. Estos se mantendrán durante el día miércoles, jueves y viernes, bajando su intensidad a 10 a 20 grados por hora para el día domingo. Las temperaturas se mantienen sobre 30 grados desde miércoles hasta el domingo, lo que incrementa tanto en viento y temperaturas la incidencia para incendios forestales. En este momento se acaba de crear alerta roja comunal para Talca por incendio denominado El Bajo, en la comuna de Talca, donde combate el cuerpo homero de Talca, más la Corporación Nacional Forestal. Condiciones de viento y temperatura de alta peligrosidad para el Maule, por lo que los equipos de emergencia se encuentran en alerta para enfrentar posibles situaciones críticas.